Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo como hacer contornos e iluminaciones o básicamente una cirugía con maquillaje, como poder cambiar y resaltar esas partes de nuestro rostro que nos encantan. Vamos a empezar aplicando, obviamente como siempre, crema hidratante, yo en mi caso uso aceite de coco y un primer. Voy a pasar a usar estas dos bases porque una es muy naranja y la otra es muy clara así que las voy a mezclar para que me quede el tono perfecto. Yo lo aplico a toquecitos cada una y luego lo difumino muy bien. Para difuminarlo yo lo que hago es humedecer una esponjita de esta manera y difumino la base dando toquecitos por todo el rostro. Esto es básicamente lo que hago siempre con las bases. A veces uso una brocha cuando quiero un poco más de cobertura, pero a mi me parece que de esta manera está bien porque estas bases tienen las dos muy buena cobertura. La verdad a mi me encantan mucho la cobertura que tienen. Vamos a pasar a iluminar, para esto voy a usar un corrector claro. Les recuerdo que el corrector no necesariamente tiene que ser con cobertura alta, simplemente lo estamos usando para iluminar y yo ilumino las partes altas de mi rostro. Como ustedes pueden ver aquí en el video se va a ver mejor que lo que yo pueda explicarles. Lo que hago es iluminar el centro de la frente, el centro de la nariz, los pómulos, un poco a los lados de la nariz y los labios y un poco debajo donde va mi contorno. Vamos a pasar también al tono oscuro y lo voy a aplicar al lado de la frente y cuando lleguemos a las 100 lo voy a unir como con la cuenca de mi ojo para que se vea esa profundidad también y obviamente debajo del hueso del pómulo. Debajo del labio para que sea más grande y un poco en la quijada y también para esconder un poco la barbilla. Y así es como se ve. Obviamente también voy a humedecer la esponja para difuminar y yo empiezo difuminando la parte más oscura y lo hago a toquecitos sin arrastrar para que no me corra nada de lo que he hecho. Si damos toquecitos es más fácil que el producto se quede ahí y no correr la base que aplicamos debajo entonces es más fácil difuminar todo. Voy a humedecer la otra parte de la esponja y voy a pasar a difuminar la parte más clarita intentando mezclar como que no se vea línea entre la parte clara y la parte oscura para que se vea muy natural y muy bonito. Tómense en el tiempo que sea necesario difuminando todo esto es igual que hacer maquillaje de ojos hay que pasar más tiempo difuminando y ahora voy a pasar a sellar todo esto voy a tomar un tono marrón unos polvos más oscuros que nuestro tono de piel y vamos a pasar a sellar lo que es la parte oscura lo que sería el contorno en crema que habíamos aplicado y lo vamos a hacer exactamente igual pero con el polvo traten de que en la nariz no apliquen tanto producto sino más poquitito. Ahora voy a tomar unos polvos sueltos translúcidos voy a tomar una brocha bien sueltecita para que me ayude no voy a hacer baking sino que voy a tomar y voy a quitar el exceso y voy a pasar la brocha muy rápido por las zonas que quiero sellar esto me va a ayudar a que el maquillaje me dure aún más y que el contorno no se corra en todo el día ni en la iluminación. Voy a aplicar un rubor para que mi maquillaje se vea más natural, más bonito que me regrese un poquito de color y la piel se vea más saludable y así fue como quedó este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse a mi canal, por aquí va a estar apareciendo el botón y picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba nuevo video también no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo y en la partecita abajo van a estar todas en la caja de información y también los invito a ver mis videos anteriores no olviden suscribirse de nuevo, un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video